No quítame, parió mi mamacita, un poquito corto, nada más poderá, no quítame, parió mi mamacita, un poquito corto, nada más poderá. Una mañana triste, ya, por un calor, por ellos necesitas y luego, ¡tágame y limpia! Loquita mi cabeza, loco helano, pero con voz potente y exquisita. Al primer tranceón de que se le, hacia maestro, se enfermero, se aguardará, un loquito que te ve y que desee, a la puerta no preverla de la ciudad, ¡Ana, espérale que alguien lo festeje! ¡Ah! 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 Hay un problema en gente en esta farsa, aunque los balbuceos de quien le escribe no dejen que se muestre claramente. ¡Un problema no más! ¡Ay, no vestir! Hay por lo menos uno por cabeza de quien habitamos la comedia. ¡Farsa dije! ¡Pues yo dije comer! El problema, señoras y señores, es que no sé quién soy. Ni yo tampoco. Aunque sé que me gusta la maicena. ¡En franco esquirolaje con el pobre leproso! No, 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 con el fin de no causar molestia a la hermana María, que suda y se acongoja en la cocina, y solidariamente con nuestra pobre hermana trepadora. ¡Que aplaude la maicena y grita quien le escuche! ¡Que es tarde que te vuelva! ¿Pero solo estos datos resultan suficientes? Por supuesto que no. El problema, señoras y señores, es que dicen que soy. No puede pronunciar el nombre de la madre. Ellos dicen que soy y me parezco a... Pero yo estoy seguro de que no soy de veras el que piensas. Yo pienso en ti. En tus ojos. Pero si tan solo soy un simple despistado que se vino a explorar la mismísima entraña de la tierra. ¡Que jano me llamaba! Delgadito. Con barba y un par de ojos de salodreco. No va a haber gente crea. ¡Pues llegué a Montesinos a esta cueva que decía el estudiante era un lugar de magia y fermosura! ¡Que ha resultado ser un manicomio! ¡Pues piense de quien se te admira! Y ella podría decir que yo... ¡Te amo! El ingente problema de estas falsas, señoras y señores, es... ¿Quién soy yo? ¿Quién es los hermanos? ¡Ven! ¿Quién es la Magdalena? Que se parece tanto a la velerma. ¿Quién es el ángel? Y solo estamos locos. ¿O hay un truco que debe descubrirse antes del alba?